Nos vamos Hellboy, hellboy, hellboy Tic-tac, my nigga don't cry Tic-tac Hellboy, hellboy, hellboy Tic-tac My people don't cry Si, nos vamos Rico está en la casa, eh Black Cassie en los mandos Suena, yo, si Son siete vidas como un gas Buscando cuartos y criminal impacto Hoy genios de la lámpara Van buscando luz Mis armas del mañana hoy siguen buscando flores Hoy caminando por la acera por indultos Hay negro vete a tu país Son insultos Hoy marchitando mi vida por un DNI Buscando curros que nunca podré conseguir Siendo el mejor ya me dejaron de lado Por el color será No estoy equivocado Por muerte súbita hay fotos en el periódico Hoy cicatrices se quedaron No es un tópico, no Sueño con ser un grande Ay, cómo está IP Tener mis caros coches como un VIP Que mi negra esté a mi lado solo es one love Hay heridas que se curan solo con amor Yo aprendí de mi padre y él se fue Hoy en día todavía guardo su dolor Mi abuela reza por mí, mi madre llora por mí Para los míos amor, dinero pa' vivir Aviso a navegantes que somos ricos, no queremos monedas de oro para ser virus Yo no quería y me hicieron el contrato Mierda con sangre, firmaron ese pacto Con siete vidas y clavos en mi zapato Dile a esas pibas que no sueñen con mis changos En esta puja vuelo alto, ¿quieres probar? Desde pequeño me enseñaron a respetar Muchos raperos quieren más y no valen nada Hoy en día me la sudan sus payasadas Ve mi nombre en el cartel y ya respiran odio Escucha mi rap y se van al escritorio Cuando yo voy al poder ellos ya vuelven La diferencia es que yo voy pa' no volver Sigo en el barrio con mis negros buscando fe Sigo en el mundo haciendo rulas como Buscapé Pray for me I say tic-tac pray for me The big boy Y de Dios gritará mi nombre Pray for me I say tic-tac pray for me Muchas gracias a ustedes y no iba a olvidar Todos los caminos Ticulamos que los caminos geo 있어요 Gracias por ver el video.